Escuchas The Morning Beat de 100.1 Bueno, Industria Charly, por eso nos dio una cama equivocada. Sí, yo me quedé como confundida. Este Weird News, segunda emisión, llega a ti gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti. Sí, ruletita, ¿cuál es la noticia que nos toca contar a Ricardo y a mí a continuación? Vamos a ver. Vamos a ver, Rick. Te toca a ti hablar de Brooklyn Beckham y Chloe. Oh, y lo tienes que hacer... Como narrador de historias románticas. Como el narrador de una historia romántica. Bueno, vamos a poner esa cama. Porque esto es una historia romántica. Es una historia romántica. Vamos a ponerla. Aunque al principio intentaban llevar su relación con la mayor discreción posible, Brooklyn y Chloe, la pareja, ha decidido que no va a ocultarse más. Desde que retomaron su relación hace unos meses, el hijo mayor de Victoria y de Beckham no se había dejado ver en actitud cariñosa. Pero en el pasado fin de semana, él y Chloe han querido compartir su felicidad... ¡Qué tierno! ...con todos sus seguidores en las redes sociales. ¡Guau! ¡Que viva el amor! Ok, ¿quién es Chloe? Estamos como perdidos. ¿Quién es Chloe French? Chloe Morales. Ella es latina. Me ayudó el Chloe Morales. Yo sé quién es Chloe Morales, yo sé quién es. Sí, no, claro. Ubicadísimo también. Ok. ¿Y cuál es mi noticia, Rick? Bueno, te toca que Piqué le calla la boca a todos los que aseguran que él y Shakira se están separando. ¡Guau! ¿Y cómo lo voy a decir? Lo vas a decir como una francesa. ¿Como una francesa? Vamos a llevarte a Francia, ¿eh? Llévame a Francia. Edipia, por favor. Ok. Durante las últimas semanas, diversos medios han reportado que la relación de Shakira y Gerard Piqué se está tambaleando y que la cantante colombiana y la estrella del Barça estarían a punto de romper su relación. Sin embargo, aunque ninguno de los dos ha confirmado o negado estos reportes personalmente, se han encargado de llevar unos mensajes que demostrarían que las cosas no están tan mal como algunos las pintan. Omelette de formage. Piqué, esta semana, compartió en sus redes un video desde una sesión de ensayo de Shakira y sus músicos, quienes actualmente se preparan para una nueva gira de ella. En este video, él entra a donde ella está ensayando y le hace una grabación y dice que todos se callen porque ella está cantando. ¡Oh, amor, amor! Así que, que viva el amor y que venga aquí a París a seguir celebrando su relación. Omelette de formage. Ya. Este week news llega a ti gracias a Claro. En Claro estamos para ti. Genial. Y ahora, ¿qué viene ahora con el What's Coming, Andra? Lo que viene es el Top 5. Y recuerden también descargar nuestra aplicación 100.1 FM Santo Domingo desde su Google Play o App Store. Y importante también recordar seguir en las redes sociales arroba 101 FM y que nosotros vamos a estar dando el Apple Watch este lunes. Así que las oportunidades se están poniendo escasas. Participe en las redes y llamándonos al 809-289-0100. Y eso es bueno que lo digas, Ricardo, porque hay gente que es tímida para llamar, pero sí puede participar a través de las redes sociales y se ganan un chance. Si lo hacen en vivo son dos chances, pero si lo hacen a través de redes, un chance y está más que bien. Exacto. Y ahora, ¿no vamos a musiquita, Johanna? Claro que sí. Ya son las 8 y 52 minutos. Nos sumamos con música de San Felt Blossom aquí en 100.1. ¡Oh! ¡Get up! ¡Get up! ¡Don't hit snooze anymore! Porque tus mañanas ya no serán igual. ¡Uh! ¡Get up! The Morning Beat. The Morning Beat.